Para Avis Santiago y Abel Santiago, claro que sí, van a ser su último baile hoy esta noche. ¡Los aplausos! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Ponemos la última programación! ¡Y llegó la cumbia! ¡Tres, cuatro! ¡Vengan los aplausos para Nelson Cortés, Avis Santiago y Abel Santiago! ¡Ese montecito! ¡Ese montecito! ¡Ese montecito! ¡Si no se mueve! ¡Ese montecito! 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 ¡Bailamos, nena! 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 ¡Bailamos! ¡Bailamos, nena! ¡Bailamos, nena! ¡Bailamos, nena!